La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 24 de Romanos, capítulo 1. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ayer vimos que Dios se da a conocer a todos, pero nos deja decidir si queremos relacionarnos o no con Él. Quienes no se deciden por Dios acaban sintiéndose vacíos, ya que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Por designio de Dios, la verdadera satisfacción sólo se encuentra en una relación con Él. Sin el Señor, las personas buscan siempre nuevas maneras de llenar temporalmente su corazón. Y esa búsqueda les lleva a menudo a buscar ídolos, estatus, dinero, felicidad, salud, logros profesionales, conocimiento u otra cosa. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo describió el fenómeno de esta manera, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Le gustaría a usted servir a la verdad antes que a la mentira? ¿Preferiría servir al Creador, que es bendito para siempre, en lugar de servir a las criaturas? La Biblia dice que la verdad os hará libres, y en presencia del Creador hay plenitud de gozo. Podemos optar por una vida mediocre e insatisfactoria sin el Señor, o tener una relación rica y satisfactoria con Él. Nunca es tarde para cambiar de idea.